Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, escucha bien, si quieres tener tus primeros mil dólares, si tienes entre 14 años y 18 años, envía a ganar al 787-420-9020 y no pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio. Anímate y participa. Aprovecha que estás a tiempo, envía la palabra a ganar ahora mismo, 787-420-9020. Ya yo tengo el juego de mis primeros mil con jóvenes de las edades de 14 a 18 años. Atención a todo el público que nos está viendo. En breve, en unos minutos, vamos a coger Puerto Rico Gana un break porque vamos a tener una conferencia de prensa en vivo. Así que luego de la conferencia de prensa, en el momento que sea, nosotros vamos a seguir con nuestro programa regular. Así que en cualquier momento, nos vamos con noticias, con la conferencia de prensa que va a estar el FBI, va a estar dando más información de todo lo que está pasando. Pero mientras tanto, nosotros seguimos aquí jugando. Yo tengo aquí cinco participantes, vamos a conocerlos. Yandriel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tú juegas pelota? ¿Le gusta jugar pelota? ¿Cuántos años tienes? 14. 14, bienvenido a Yandriel. Elioné, ¿cómo estás? Sí, estoy bien. ¿De dónde vienes? De Juncos. De Juncos. ¿Cómo se llama la escuela? De Robochayca. Muy bien, ¿qué grado estás? En octavo. En octavo, muy bien. Mariana, Mariana, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mira, ¿y cuántos años tú tienes? 14. 14 años, bienvenida. Yami, ¿listas bien? Bien. Muy bien, también vienes de la escuela, de... Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, tengo aquí a Lexiel. Lexiel, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Y tienes buenas notas? Sí. Sí, sí. Apretado. Bueno, chicos, bien fácil. Cada uno, yo le voy a hacer tres preguntas. Hay tres categorías. Al final del juego, el que esté adelante con las contestaciones correctas, pasa a la próxima ronda por mil dólares. ¿Preparados? Comenzamos desde el uno hasta el cinco, cada uno solito. Uno por pregunta, ¿ok? Comenzamos, el primer participante, Yandriel. Buena suerte, mis primeros mil dólares ya. Vamos al mambo. Datos del municipio de Juncos. Saludo a su alcalde, Alfredo Papo Alejandro. Saludo allá a la administración municipal de Juncos. Vamos allá. Yandriel. ¿Cuál municipio colinda con Juncos por el noroeste? Silencio total en el estudio. Silencio total. Es solamente el número uno solito. A, Gurabo. B, Carolina. C, Las Piedras. La C, Las Piedras. Eso es. Incorrecto. Es pa'lante, pa' allá, pa' Gurabo. Próxima, número dos. Elionet. ¿Qué dos ríos atraviesan el vuelo de Juncos? A, Río Caguitas y Río Cañas. B, Río Turabo y Río Bairoa. C, Río Valenciano y Río Guadalajara. La C. La C. La C y eso es. Correcto. Mariana, voy contigo. Silencio total en el estudio. Mariana, ¿cuál es el significado de las dos franjas ondulantes de color azul en la bandera de Juncos? A, Espigas de Juncos. B, El Río Valenciano. C, Separación entre pueblos. La B. La B, El Río Valenciano. Y eso es. Correcto. Correcto. Muy bien. Ya, Melis, voy contigo. ¿Cuál municipio colinda con Juncos por el este? A, Gurabo, B, Carolina, C, Las Piedras. A, Gurabo. Y eso es. Incorrecto. Lo dijo ahorita. En Las Piedras. Ok. Mi amigo Lexiel. ¿De cuántos barrios está compuesto Juncos? A, 10, B, 12, C, 15. A. A, 10. Y eso es. Correcto. Seguimos. Nos vamos con el número uno. Física. Ahora es que, 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 que. ¿Cómo se llama el instrumento que mide y registra? La humedad relativa del aire. A, barómetro. B, hidrómetro. C, hidrómetro. La B. La B. Y eso es. Incorrecto. Mira la C, hidrómetro. Próxima. Elio. Elionet. Todo cuerpo que cae libremente en el vacío se caracteriza por tener A, aceleración constante y velocidad variable. B, fuerza variable y velocidad decreciente. C, energía potencial constante y aceleración creciente. La B. La B. Y eso es. Incorrecto. La correcta era aceleración constante y velocidad variable. Voy con Mariana, la número tres. ¿Qué dos partículas elementales se describen como sin masa? A, fotón y gluón. B, muón y neutrino. C, electrón y protón. La C. La C. Y eso es. Incorrecto. La correcta era fotón y gluón. Y a Milis, voy contigo. Hablando de fuerzas. ¿Cuál es la que mantiene unidas las moléculas de un cuerpo? A, la fuerza de gravedad. B, la fuerza de cohesión. C, la fuerza de adhesión. Adhesión. A. A, y eso es incorrecto. La correcta era la fuerza de cohesión. Lexiel. ¿Cuál es la distancia más pequeña posible en mecánica cuántica? A, longitud de Planck. B, espuma cuántica. C, tiempo de... Warden. La C. La C. No. Era la A, longitud de Planck. Próxima pregunta. Para el número uno. Banderas de los municipios. ¿De qué pueblo es esta bandera? A, rincón. B, moca. C, cabo rojo. A, número uno. Yandriel. Rincón. Rincón. Y eso es. Correcto. Muy bien. Elio, vas tú. Solito, Elio. ¿De qué pueblo es esta bandera? A, Villalba. B, Salinas. C, Ayuya. La C. La C. Salinas. Y el... Perdón, la B. Tú dijiste la C y él la B, Salinas. Él dijo, Ayuya, la C. La correcta era la B, Salinas. Voy con Mariana. Mariana. ¿De qué pueblo es esta bandera? Anaguabo. P, San Sebastián. C, Maunabo. La C. La C, Maunabo. Correcto. Aunabo. Yamilis. ¿De qué pueblo es esta bandera? A, Canóbanas. B, Peñuelas. C, Patillas. P, Peñuelas. C. C. Y eso es. Incorrecto. En la B, Peñuelas. Lexiel. ¿De qué pueblo es esta bandera? A, Orocovis. B, Florida. C, Morovis. 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 Y eso es. Incorrecto. Mariana. Pasa al frente. Para los demás, yo tengo certificado de 50 dólares para cada uno de lápiz y papel en Montemal Plaza. Además, certificado de Altitude Trampoline Park. Tienen ahí, ya todos son ganadores. Pueden pasar a sus lugares. Porque la ganadora, ven acá. La ganadora que va a la próxima ronda es Mariana. Gracias, muchachos. Mariana. Sigue estudiando. ¿Por qué? Porque tú vas para la próxima ronda por mil dólares. Y tú vas contra todos los ganadores de las otras rondas. Así que tienes que seguir estudiando. Muchas felicidades. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Llegó el momento. Ay, Dios mío. ¿En serio? Ahora es. Pepe. La llamada loca por 10 mil dólares. Pepe. Yo tengo, atención, los 187 y los 939. Vamos a hacer un número loco y vamos a llamar ahora. 10 mil dólares. Comenzamos. Vámonos, vámonos. La llamada loca. Dios mío. ¿A quién llamará? Señora, busque la clave, por favor. Tenga la ready. Cualquier número. Y alguien del público, el que sea, que levante la mano, que ponga un número donde quiera. Se pueden repetir los números, se pueden poner dos veces, tres veces, cuatro veces. Lo que usted quiera ahí, póngalo. Aunque haya uno, ponga ahí lo que usted quiera. Aunque hayan dos, aunque hayan tres, aunque hayan tres cero. La suerte es loca y a cualquiera le toca. Ay, Dios mío. 10 mil. Vamos a llamarlo. Ay, 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 ay. ¿Cuál es el número? Todo Puerto Rico pendiente. Ay, 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 ay. Hoy se van. Hoy se van. Vamos, que se vayan. Ahí está el último número. Ahora es que yo estoy seguro que hoy se van. Viene, Pepe. Vamos arriba. Ahí está. El último número viene. Viene. 10 mil dólares en juego, JD. Ay, Dios mío. Pendiente el teléfono, por favor. Vamos a llamar. Todo el mundo pendiente a su teléfono. Con la clave lista. 10 mil dólares en juego. Alex va a llamar ahora un número en Puerto Rico. Ay, Dios mío. Es que soy yo el que llamo. Tiene que llamar. Soy yo el que llamo. ¿Está bien? Ok, gracias. Espérate. Todo el mundo buscando los 10 mil. Espérate. Bien. ¿Cuál tono? Espérate. ¡Ya, rayo! Ya, ya, ten el tono. Dale. Qué nervios. Todo Puerto Rico pendiente. 10 mil dólares en juego. Con la clave se lo lleva. ¿Quién en Puerto Rico gana? Se fue. 787. Se fue. Vamos. Se fue. No acepta llamadas en este momento. 939. Vámonos. 939. Todos los 939 de Puerto Rico pendiente. Ay, Dios mío. 10 mil dólares. ¿Tú sabes lo que son 10 mil dólares? Muchacho, buenísimo. Vámonos. Ay, Dios mío. Vámonos. Vámonos. El número que has dialado no puede recibir... ¡No, no, no! El número que has dialado no está respondiendo. No pudo ser, no pudo ser. Ay. Sigo por 10 mil dólares. Sigo por 10 mil dólares. Mañana. Seguimos por 10 mil dólares. Mañana. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este es Puerto Rico gana. Vengo ya. Vengo ya. Quédate ahí. Se fueron los 10 mil. Pendiente mañana. Pendiente. Ahora es que... Ya regresamos. Tres días es grabada. Se enfrentan cada noche poniendo a prueba su intelecto. 5 mil dólares el premio final. Estás listo para la contienda. La batalla de los senior en Puerto Rico gana. Desde este lunes a las 6 por Telemundo.